Estos son los superchistes con los superhéroes. Y mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Hola, yo soy el hombre de acero inoxidable. Y yo soy Supermamá. Hola, yo soy nuevo aquí. Soy el hombre mariposa. ¡Ay, qué lindo! Y yo soy Superman, y soy el pingüino de Sonora. ¡Ay, pingüino! ¡A ver si las mujeres aguantan! ¡Quiero contarle algo! ¡Este caballo! ¿Quieres contarles algo? ¡Suéltalo! ¿Sabes qué? Es una bolita. ¡Suéltalo, pero no es! ¡Súbete, bata! ¿Una bolita avioneta volando? ¿Qué? ¿Qué? ¡Es una superhumita! ¡Bien! ¡A ver, a ver! ¡Todavía no! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es una capilla? ¿Qué? La que se pone un superhombre en la espaldilla. ¡Ah, muy bueno! ¡Sigue volando! ¡Sigue volando! ¡Súper! ¡Va tú, súper! ¿Saben qué es amarillo por dentro y negro por fuera? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡El pollito ninja! ¡Bravo! ¡Ahí voy, Superman, lechor! ¿Sabes qué? Es algo chiquito. Violeta pegado a la pared. ¿Qué? ¿Qué? Verumita que no vio la pared y se extraño. ¡Súper pollo! ¡Vamos, pa! ¡Sigue, sigue! ¡Súper, súper, súper hombre! ¡Súper pollo! ¿Saben por qué el león ruge? ¿Por qué? Porque está por empezar la película. ¡Súper plátano, me están aventando! ¿Saben por qué el perro lleva el hueso en la boca, en el hocico? ¿Por qué? Porque no tiene bolsillo. ¡Cállese! ¡Muy bien! ¿Saben cómo se llama el elevador en Japón? ¿Cómo? Pues presionando el botón. ¡Cállese! ¡Me está aventando una superpera! ¿Saben lo que es algo y a la vez nada? ¿Qué? ¡El pez! ¡Maco! ¡No, ya, en serio! ¿Sabes qué? ¡No me canta! ¡No me canta! ¡No me canta! ¡Rollazo! 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 ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Súbete conmigo! ¡Sí, amigo! ¡No, no! ¡Súbete, amigo! ¿Saben qué es? ¿Qué es un mueble y animal a la vez? ¿Qué? ¡Un camaleón! ¡Ah! ¡Párate! ¡Bárate! ¡No puede ser que sea tan inútil hacer inoxidable! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Suscríbete! ¡Mujer! ¡No puede ser! ¡Mujer! ¡Ay, dale! ¡Qué pinoza! ¡Cuidado, hombre, mariposa! ¡Cuidado! ¡Sale! ¡Dale! ¡Sale! ¡Dale! ¡Sale! ¡Sale, dale! ¡Sás! ¡Dale! ¡Sas! ¡Dale! ¡Para la adversidad! ¿Saben cuál fue el último animal en bajarse del arca de Noé? ¿Cuál? El delfín. Oigan, les voy a contar el último mientras vuelo. ¿Saben quién es el que recibe varios golpes cuando prohíbe la entrada? ¿Quién? ¡La puerta! Oigan, yo tengo otro. Un otro es buenísimo. ¿Saben cuáles son los bonos que usamos para hablar? ¡Los números telefónicos! ¡Tírenlo! ¡Tírenlo en el caballo! ¡Cómate! ¡Tírenlo en el caballo! Gracias.